Para mi gran amigo, Jorge Luis Ramos Cusihuamán, que está en el Cusco. Vas a acordarte de mí, aunque quieras olvidarme. Hoy, siempre estaré junto a ti, por muy lejos que te marches. Vas a acordarte de mí, de mi risa, de mis bromas, de mi manera de ser. De mi mundo, de mis costas, vas a acordarte de mí, porque he sido para ti, cada minuto, cada instante, mucho más que un buen amigo, un buen amante, compañero, he sido siempre, inseparable de ti. Vas a acordarte de mí, y hasta mis locuras sé que vas a echar de menos. La ternura de mi voz y mis besos, sé que nunca encontrarás en otros besos. ¡Gracias!